Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Manoli Gómez y quiero hacer un comentario a un libro que acabo de concluir, que se llama ¿Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson? Dos profesores de MIT y de Harvard, que son especialistas en economía, historia de las teorías políticas y con estudios de caso en África, América Latina y otras regiones del mundo. Bueno, la verdad es un libro muy, muy interesante, Why Nations Fail, publicado en 2012 originalmente y bueno, traducido también al español, con un poco más de 600 páginas, pero se lee muy bien, fluye mucho, tiene una particularidad que es más un libro de divulgación que un libro científico, porque recordemos que un libro científico pues generalmente empieza con una introducción, un método y está repleto de citas y referencias, pero en este caso, pese a que es un libro que denota una gran investigación de varias décadas, las citas no están plenamente en cada párrafo, sino que hay una sección al final en la que van explicándote qué referencias utilizaron para cada argumento, entonces pues se lee un libro prácticamente de corrido y este al final, si quieres revisar cuáles son las fuentes bibliográficas, pues puedes checar ese último capítulo, ¿no? Bueno, el libro en sí es un recorrido por varios países en los que van encontrando un patrón de comportamiento, por decirle de algún modo, de cómo los países organizan su economía y sus instituciones políticas, y pues la gran mayoría empiezan a deteriorar su economía, ¿no? Pero antes de ponernos los ejemplos y todo, empiezan con ciertas preguntas, básicamente, ¿qué es lo que determina? O sea, tratan de llegar a una teoría concluyente que pueda ser generalizable, entonces, revisan las teorías que son deterministas, es decir, que son muy contundentes para explicarnos la situación de un país. Entonces, entre las preguntas con las que guían la investigación, destaco las siguientes, ¿qué determina el éxito o fracaso de un país? Y, pues, nos ponen algunas explicaciones que son insuficientes. Por ejemplo, si el determinismo geográfico es la explicación, es decir, una explicación muy simple de pensar que un país es exitoso porque tiene recursos naturales, ya sea que tiene costas o que tiene selvas o minerales. O, en caso contrario, un país fracaso porque no tiene estos accidentes geográficos. Por ejemplo, un país que no tiene salida al mar. Entonces, es la explicación más simple que tenemos para decir que por eso ha fracasado. Sin embargo, pues, nos dejan ver que la geografía no es una explicación que pueda ser concluyente para decir que un país pueda ser o no exitoso. Por ejemplo, nos ponen sociedades que comparten la misma geografía y que son notoriamente diferentes, incluso que comparten la misma cultura o grandes rasgos de una cultura. Por ejemplo, Corea. O sea, la península de Corea alberga a dos naciones que en realidad tienen la misma cultura, la misma lengua, la misma historia, hasta que se dividen en dos países. Entonces, Corea del Norte, pues, sabemos que es uno de los países más aislados del mundo, más pobres, con un régimen, pues, muy, muy extraño, muy, muy, muy poco conocido, muy autoritario y que incluso le apuesta a la carrera armamentista y que tiene un enemigo declarado que es Estados Unidos. Entonces, bueno, también tiene como enemigo a Corea del Sur y en contraste tenemos Corea del Sur, que es una de las sociedades más abiertas, pues, es una economía emergente que, pues, pues, algunos rankings ubican que próximamente puede llegar a ocupar uno de los primeros 10 o 20 puestos entre los países más ricos del mundo por, pues, todo el modelo de innovación tecnológica, ¿no? No profundiza mucho en este caso, pero, bueno, es muy conocido, Corea del Norte, y si viéramos que, pues, también tienen mucha tecnología, porque no dejan de ser un pueblo, pues, de estos, de estas naciones asiáticas que destacan por, por la tecnología, como Japón, Corea, China. Entonces, pero, pues, las innovaciones tecnológicas en Corea del Norte, pues, están controladas por el gobierno y en el caso de Corea del Sur hay un régimen de patentes de mercados de creación de empresas, pues, que está inserto en la economía global y entonces facilita que si un empresario o un tecnólogo coreano hace una aplicación o un dispositivo, pues, pueda comercializarlo, ¿no? Entonces, ese es un, solamente un ejemplo, pero ese ejemplo nos puede servir para revisar esta teoría culturalista y esta teoría del determinismo geográfico que nos explican muy fácilmente que una nación es exitosa porque tiene una cultura que facilita el éxito o tiene una geografía que le beneficia. En el caso de Corea, pues, es la misma geografía, la misma cultura, el mismo idioma y no tenemos el mismo resultado, ¿no? Nos pone infinidad de ejemplos. Otro ejemplo que es muy, muy atractivo es el caso de Nogales, una ciudad que se encuentra en Sonora, México, mi país, y también hay una ciudad gemela que se encuentra en Arizona, Estados Unidos, que también se llama Nogales y que en gran medida comparten también una misma historia, aunque ahí la definición de la frontera pues tiene mucho más tiempo que la de Corea. La de Corea tiene unos medio siglo y en el caso de la frontera México-Estados Unidos, pues, tiene unos 150 años. Entonces, la frontera está como mucho más marcada, pero, este, sí es notable y, bueno, los que conocemos esa región, pues, sí podemos coincidir en que al cruzar la frontera hacia Arizona, encuentra uno una sociedad, pues, muy organizada, muy prototípica de Estados Unidos, aunque, claro, es muy diferente a lo que es Nueva York o Miami o Los Ángeles, pero la gente que vive del lado de la frontera norte, digamos, en Nogales, Arizona, pues, está en una sociedad que le facilita mucho la innovación tecnológica, la inversión, la seguridad y una organización, pues, que fluye mucho más, ¿no? Digamos que los impuestos también son diferentes. En cambio, en el caso de Nogales, México, en Sonora, pues, hay una gran inseguridad, hay un gobierno que, pues, que no termina de mejorar, sino que, al contrario, tiene muchos problemas de seguridad, por ejemplo. El clima de inversión es muy difícil, o sea, abrir una empresa en Estados Unidos es relativamente más fácil y en México, pues, es muy complicado. Incluso, pues, sabemos historias de corrupción y de inseguridad, pues, que dificultan el éxito de una empresa si se aloja en Nogales, Sonora. En cambio, si se aloja en Nogales, Estados Unidos, pues, es otra la historia, ¿no? Entonces, estos ejemplos, que tienen muchos más, pero estos dos ejemplos nos pueden ayudar a entender la teoría explicativa de este libro, por qué fracasan los países y por qué, ¿no?, fracasan o tienen un éxito los países. Y, pues, bueno, descartaríamos, entonces, esta teoría determinista a partir de lo geográfico y de lo cultural. Lo cual, pues, para los que somos de ciencias sociales, pues, es muy provocador, porque generalmente nos gustan los estudios de caso y le damos mucho énfasis a las particularidades culturales y al uso que se da de los recursos naturales para explicarnos la dinámica en un territorio. Pero, claro, con esta comparación que hace de otras sociedades que tienen particularidades históricas, pues, similares y que sí tienen éxito, pues, se nos cuestiona esta teoría cultural o geográfica, ¿no? También, por ejemplo, mencionan en un capítulo que se llama Teorías que no funcionan o algo así, el libro clásico de Max Weber, de la ética protestante, porque en ese libro, Weber, hace, pues, ya unos cien años, quizá un poco más, en ese libro, Weber trata de explicar que el capitalismo surge en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos y en Alemania a partir de un cambio religioso. O sea, cuando esas sociedades rompen con el catolicismo, digamos, de Roma y pasan a una religión que es el protestantismo, con todas sus variantes, pues, adquieren otros valores éticos más, este, enfocados en favorecer la economía que en mantener una élite, como en el caso del catolicismo romano, ¿no? O sea, el católico, apostólico y romano, pues, reconoce un jefe de Estado en Roma, que es el Papa, y le da tributos. En cambio, en la ética protestante y las sociedades protestantes, pues, esos impuestos son para el Estado moderno capitalista que va a, de algún modo, a retribuir o invertir en sociedades, este, pues, más libres o menos sujetas a un credo o a una ideología, como en el caso de una sociedad vertical, ¿no? Entonces, cuestiona esto los autores porque estudian cómo surgió el capitalismo en Inglaterra, precisamente. Y, pues, bueno, entran en una polémica muy interesante porque recordemos que Inglaterra, pues, venía de un régimen absolutista, ¿no? Y, de algún modo, después de la peste de esta pandemia que destruyó a las sociedades y los sistemas de salud y de seguridad en Europa y Medio Oriente en el siglo XV, después de esta peste en Inglaterra, terminaron con algunas leyes que oprimían a los trabajadores y les dieron ciertos derechos, les dieron ciertos derechos. Y también en Inglaterra, pues, después de esto de la peste vino la revolución civil, por la cual, pues, bueno, si bien no se extinguió por completo la monarquía, sí se acotó con un parlamento que le fue quitando atribuciones y poder hasta el presente, en el que la monarquía, pues, es más una institución simbólica que le da equilibrio a Inglaterra, pero no es una, no es un gobierno propiamente monárquico, absolutista, como lo era antes de la revolución del siglo XV, ¿no? De 1600. Entonces, es curioso como una situación dramática, como en este caso la peste, este, llevó a un cambio total de la sociedad, de las instituciones y a reformar las instituciones para hacerlas más accesibles para la población y que la población tuviera un poco mejor de calidad de vida. A diferencia de otras sociedades europeas, como Francia, Alemania, de esa época, en que, pues, después de la peste, se volvieron mucho más absolutistas, incluso España, ¿no? O sea, que lejos de acabar con el absolutismo, hicieron más radicales las leyes de control de la población y de extracción de recursos de la población nacional. Entonces, el resultado, pues, es contundente, porque se preguntan los autores, ¿por qué surgió la revolución industrial en Inglaterra y no en otro país? ¿Por qué no surgió en Francia, no? O incluso nos dicen, ¿por qué no surgió en Colombia? Este, y bueno, ¿por qué no surgió? Pues, porque en Inglaterra empezó un régimen de patentes, de registro de innovaciones tecnológicas que facilitaba el surgimiento de empresas que destruyeran las industrias antiguas y establecieran nuevos regímenes de producción, de transformación, de fabricación de productos, ¿no? Nos pone un ejemplo de Austria en el que el imperio austro-húngaro, por ejemplo, en esa época, evitó la construcción de trenes, ¿no? Cosa que, bueno, ahorita nos sorprendería, pero en ese entonces lo evitaron porque decían que si facilitaban la comunicación y el comercio a través de los trenes, pues se iba a erosionar el poder del imperio, ¿no? Y, bueno, el resultado es que las sociedades que invirtieron o permitieron la inversión en tecnología, en innovación, en comunicación, en la generación de empresas, todo esto, pues empezó a distribuir mucho mejor los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es tan simple, ¿no? O sea, habría que tomarlo con delicadeza esto porque tampoco los autores y yo creo que ahorita ningún autor se atrevería a decirnos esta es la solución mágica, ¿no? Pero, bueno, ese es parte del planteamiento. El planteamiento lo toman de Schumpeter, uno de los economistas más importantes del siglo XX, que tenía una categoría que le llamaba destrucción creativa. Y, bueno, ¿a qué se refería Schumpeter con eso de la destrucción creativa? Se refería a que una innovación tecnológica o, en este caso, como analizan los autores, una innovación en las políticas públicas y en las instituciones puede fomentar la creatividad, pero destruye otras instituciones, otras tecnologías, otros sistemas de trabajo y de producción que son prácticamente, pues, antiguos o del pasado. Entonces, en el caso de Inglaterra, la revolución industrial, pues, fue un proceso muy, muy complejo de destrucción creativa. O sea, destruyeron muchas instituciones, pero también muchas tecnologías de producción y también muchos mercados que estaban anclados en lo tradicional. Y en el caso de los imperios que persistieron durante unos siglos más hasta que llegó la guerra mundial del siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el caso de Turquía o el caso del Imperio Austro-Húngaro y otros imperios, incluso el español, en el que no se facilitaba la adaptación de nuevas tecnologías o la creatividad de los inventores, de los empresarios, de los políticos más jóvenes o más arriesgados. Fíjense que ese concepto de riesgo no lo usan los autores, pero valdría la pena revisar este libro de por qué fracasan los países a partir de la teoría del riesgo. Bueno, eso nos daría para otra contribución, pero es muy interesante el riesgo en las ciencias sociales. Ha sido estudiado por Lugman en Sociología del Riesgo, por Mari Douglas, antropóloga, por la adopción del riesgo en las ciencias sociales y por Ulrich Beck, sociólogo de la globalización, que en, bueno, Lugman, por ejemplo, nos habla de que el riesgo o la sociedad vive en un riesgo permanente. O sea, coincide con Ulrich Beck al decirnos que hay un riesgo, por ejemplo, a una catástrofe nuclear, hay un riesgo permanente a un desastre ambiental o a una crisis financiera, y le podemos agregar sin problema, un riesgo a una pandemia, aunque salgamos de esta pandemia COVID, pues no sabemos cuál será la próxima, o qué nuevos riesgos nos traerá esta realidad próxima que vamos a vivir cuando se acabe esto de la pandemia. Entonces, el riesgo existe, el riesgo es una realidad, pero regresando a nuestro libro que estamos comentando, de Isimoglu y Robinson, las sociedades que apuestan por la destrucción creativa están asumiendo un gran riesgo, porque al aceptar una tecnología disruptiva, como en la revolución industrial, se aceptó la máquina de vapor o los trenes o otras tecnologías, el proceso de trabajo fabril, pues está el riesgo de, bueno, es algo nuevo, es algo que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero creemos en que es posible y entonces la sociedad se empieza a organizar aceptando ese riesgo y poco a poco empiezan a cambiar las relaciones laborales. Claro, diría Marx, pues también surge la explotación, la plusvalía, la desigualdad, etcétera, pero Isimoglu y Robinson, sin ser marxistas, por supuesto, son más liberales, ellos aceptan que surgen las desigualdades, pero las sociedades que han logrado cambiar sus instituciones cuentan con dispositivos como son las leyes o las políticas públicas que impiden que surja nuevamente una sociedad absolutista. Bueno, quiero comentar que el absolutismo, como lo entienden Isimoglu y Robinson, no es el absolutismo como modelo de los reyes o previo al feudalismo, que acabó precisamente con el feudalismo y después con el capitalismo, sino que se refieren a un estilo dictatorial o tiránico de regir que tienen los gobernantes y que persiste. Podemos retomar nuevamente el caso de Corea del Norte actual, que es un régimen pues absoluto, es decir, no hay posibilidad de cambiarlo, y otros gobiernos, que bueno, no queremos entrar en polémicas porque no es el caso y los autores tampoco entran en polémica, o sea, tratan muy delicadamente el asunto de la diferencia entre el capitalismo y el socialismo como lo conocimos en el siglo XX antes de la caída del muro de Berlín, lo tratan de una manera muy sutil, o sea, como que pues no encuentran una gran diferencia, sino que más bien la distinción que se hace no es entre capitalistas y socialistas, sino entre instituciones creadas para facilitar la innovación, la tecnología, la libre competencia, el mercado, las patentes, y por otro lado instituciones que están creadas para obstaculizar ese desarrollo, ese crecimiento y esa transformación de las sociedades más absolutistas en sociedades mucho más democráticas, ¿no? Incluso, por ejemplo, citan una infinidad de revoluciones, es muy interesante, ¿no? porque empiezan con la revolución inglesa en Estados Unidos, es decir, la revolución de independencia, o sea, dicen, por ejemplo, el colonialismo en Estados Unidos cuando pues todavía era una colonia de Inglaterra o del Reino Unido, pues eran 13 colonias este, pues que están ahora en la costa este, noreste de Estados Unidos, pues no sé, Nueva York, etcétera, hasta antes de la cuenca del Mississippi. Entonces, nos hacen una pregunta, ¿por qué el colonialismo en Estados Unidos no siguió el patrón de comportamiento del colonialismo que tenía el imperio español en América o de otros imperios como el portugués y el francés y el holandés, ¿no? Entonces, ¿por qué y cómo cómo fue el devenir de de las sociedades que que surgieron en pues en la Inglaterra colonialista en tierra americana? O sea, en las 13 colonias que hoy pues son incluso las barras rojo y blanco de Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos pone un ejemplo de Delaware, cómo pues había una sociedad este ancestral que, bueno, los actuales, las First Nations o los pueblos originarios de esa zona no permitieron el tributo hacia las sociedades colonialistas ni tampoco permitieron la dominación militar, sino que hubo una gran resistencia y una persistencia por parte de esas sociedades, ¿no? Y que incluso les impidieron a a los pueblos que estaban tratando de colonizar esa región de lo que ahora es Estados Unidos, la zona noreste de Estados Unidos y que llevó a hambrunas, una gran crisis, incluso canibalismo en entre los descendientes, los colonos, ¿no? Los pioneros y que incluso pues sabemos la tradición que hay en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day, porque cuando encuentran unos pavos o turquís este y se los comen, o sea, se salvan de una hambruna terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué había hambruna entre los colonos? Pues porque no podían comerciar ni con Inglaterra ni con las sociedades este pues nativas de ese entonces. Entonces estaban aisladísimos ahí en un ambiente totalmente hostil y con un mercado totalmente cerrado a sus posibilidades. Entonces había una crisis terrible hasta que surgió, surgieron de algún modo acuerdos entre los colonos del tipo de sociedad que iban a instalar. O sea, no iban a instalar una sociedad esclavista de estilo europea o colonialista, sino que iban a tratar de comerciar con esas sociedades nativas que estaban ahí y de algún modo facilitaron la continuidad y cierto contacto, cierta comunicación. Claro, habría que cuestionar esto, por supuesto, los que hemos leído la otra historia de Estados Unidos y sabemos toda la historia de expansión colonial que hubo de las 13 colonias hacia el Mississippi, el Missouri y posteriormente el norte de México y hasta la actual California, etcétera, y lo que actualmente es Estados Unidos, pues fue un expansionismo a pesar y en contra y destruyendo sociedades nativas. Entonces, bueno, hay cuestiones que omiten los autores porque pues yo entiendo que no se quieren salir del guión que quieren formular una teoría y cuál es la teoría que las revoluciones que llegan al poder pueden incidir en cambiar el poder o pueden mantener un poder mucho peor que el anterior. Es el caso por ejemplo de las revoluciones por la independencia en América, en pues Hispanoamérica y lo que ahora es Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué sociedades surgieron en estos países de lo que ahora conocemos como América Latina? Pues sociedades criollas que de algún modo mantuvieron un régimen de control de la población nativa y en algunos casos incluso continuaron situaciones de colonialismo lo que Pablo González Casanova por ejemplo le ha llamado colonialismo interno. Pues bueno, es muy lamentable y es muy doloroso pero es nuestra historia. En América Latina pues en el siglo XIX pues surgieron regímenes que eran igual de colonialistas que los españoles, ¿no? Nada más que en este caso pues era para su propio provecho, no para mandar los tributos a España o Portugal, sino para mantener en un colonialismo interno a las sociedades de la naciente América Latina. Y en cambio en en estas trece naciones originarias pues de algún modo, perdón, en estas trece colonias o trece poblados originarios, pues de algún modo se empezó a fomentar la innovación, la organización del mercado y evitar cierto desorden, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también nos lleva a muchos ejemplos más, o sea, trata trata el libro de ser consecuente con una línea histórica, ¿no? O sea, sin embargo, de repente se brinca a tiempos más avanzados para profundizar en un tema, en una explicación de por qué una sociedad pese a una revolución se instituyó un régimen igual de absolutista que el anterior o incluso peor y eso llevó al fracaso. Es el caso de múltiples naciones de África que es dramático leer pues como sociedades que rompen con el yugo colonial pero no rompen con el esclavismo incluso nos dejan ver que que en África que es una región poco conocida para la mayoría de nosotros en su historia había regímenes absolutistas que facilitaron el esclavismo el mercado de negro de de personas ¿no? digo mercado negro porque era totalmente ilegal inhumano pero nos nos mencionan por ejemplo el caso del Congo el caso de de Guinea de muchas naciones africanas que facilitaron la esclavitud y que una vez obtenía la independencia lejos de de acabar con esas instituciones las fortalecieron e incluso nos ponen un ejemplo de una nación africana este no recuerdo cuál era pero es en la en el Golfo de Guinea por ahí este en el que también prohíben la la construcción de trenes ¿no? y después este nos ponen un ejemplo en Zimbabue esta nación que está en África Meridional o África del Sur y este lo contrastan con Botswana ¿no? o sea así como anteriormente contrastaron Corea del Norte y Corea del Sur como tienen la misma geografía la misma cultura y casi la misma historia pero instituyen diferentes regímenes uno más orientado al control interno el colonialismo interno el absolutismo Corea del Norte y otro más hacia la innovación tecnológica política económica etcétera y en el caso de Zimbabue lo comparan con Botswana o sea Zimbabue bueno es conocido como uno de los países con una de las peores inflaciones en la historia peor que Alemania en la segunda guerra muchos hablan ahora de Venezuela o de Argentina pero en Zimbabue hay billetes de un millón de dólares no valen nada o sea los puedes comprar en Mercado Libre a 200 pesos mexicanos o sea es ridículo unos 10 dólares estadounidenses pero allá pero allá la moneda dice un millón de dólares zimbabuenos un trillón de dólares es hasta una curiosidad tener un billete de estos de un trillón de dólares claro con lo que no compras nada ¿por qué? porque pues el régimen que se instauró en Zimbabue después de la independencia pues si bien adoptó el nombre del dólar en su moneda pues todo estaba orientado a favorecer a la élite revolucionaria que tomó el poder incluso nos ponen un ejemplo de cómo ganar la lotería en Zimbabue pues hay que ser presidente ¿no? porque hubo una anécdota ahí muy curiosa de un presidente no recuerdo el nombre pero que cuando digamos el gritón que anuncia que se ganó ¿quién ganó la lotería? lee el nombre del presidente ¿no? o sea ¿cómo? o sea por decreto este es el que va a ganar la lotería ¿no? o sea violando todas las leyes del azar de la competencia de de la de los juegos ¿no? bueno el que quiera jugar a la lotería sabe que tiene un riesgo larguísimo imposible de casi de resolver de ganarse la lotería pero bueno es el colmo que hasta en eso hagan trapa ¿no? y nos ponen también un montón de ejemplos ¿no? de Ruanda ¿no? de 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 otros países como el Congo que es muy muy triste ver como después de las revoluciones de liberación en Angola este también eh surgen sociedades este muy salvajes muy bestiales en las que no hay derechos humanos prácticamente hay hay una 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 violencia de Estado ¿no? entonces pues ahí no es posible la innovación no es posible eh pensar en en un devenir de tu economía ¿no? entonces ¿qué empresas van a invertir ahí? ¿no? es muy difícil quizá las empresas de armas ¿no? pero pues bueno ¿para qué fines? pues ya saben ¿no? entonces eh así como cuestiona el determinismo geográfico y el determinismo cultural y religioso también cuestiona el determinismo ideológico o sea no porque un grupo revolucionario tome el poder eh hay una garantía de que se va a abolir la sociedad anterior eh en muchos casos es muy triste ver que después de las revoluciones surgen sociedades y gobiernos más bien gobiernos instituciones que continúan el colonialismo interno el absolutismo el autoritarismo la violencia de estado y resultan incluso tal vez peores ¿no? entonces sin embargo pues bueno hay casos de que que no ocurre así y es el caso de Botswana ¿no? uno de los pocos países de África que está creciendo económicamente y que pues nos pregunta bueno ¿y por qué Botswana también de hecho es frontera con Zimbabue ¿no? con Sudáfrica entonces como como tienen la misma geografía están al sur de África y una cultura diversa ¿no? muy compleja pero este pues lo primero que hicieron al obtener la la independencia pues fue este buscar la educación la educación del pueblo la la ciudadanía etcétera ¿no? entonces pues resultado después de 50 años de la liberación de África pues muchos países la gran mayoría se encuentra en una pobreza escandalosa ¿no? hambrunas y con muchas dificultades para para crecer para mejorar ¿no? y en en cambio en Botswana pues hay cierto éxito ¿no? sin embargo este además de estas excepciones pone un caso que es el de Brasil ¿no? mucho más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en las noticias por ser latinoamericanos en el caso de Brasil pues una sociedad que ¡ay! Brasil pasa de un gobierno militar a una democracia después regresa un gobierno militar y luego una democracia esa ambivalencia de que no termina de instalarse una democracia y llega a otro gobierno autoritario ¿no? sin embargo cuando se publica este libro en 2012 la investigación terminó supongo que uno o dos años antes pues Brasil estaba en su apogeo ¿no? que incluso se le llamaban BRICS ¿no? ahorita casi nadie habla de eso pero este como una de las economías emergentes se decía que Brasil iba a ocupar el sexto lugar en la economía mundial y bueno pues después de pues digamosle la borrachera del éxito del gobierno de Lula digo borrachera porque pues en mi punto de vista hubo un derroche posterior que en lugar de consolidar la economía pues se apostó a dar a conocer a Brasil en las olimpiadas y el mundial y gastando invirtiendo pues en eventos que que sí son muy importantes a mí me encantan los deportes pero este pues no generan esta como oleada de inversiones ¿no? o sea son muy muy temporales y más son para la sociedad del consumo y no no hubo una completa distribución de las tierras de las riquezas entonces entonces si bien si Lula definitivamente avanzó mucho en en combatir la desigualdad pues no se consolidó después con con Dilma y pues bueno llegaron estos políticos que meten reversa que meten reversa a esos cambios en lugar de meter el acelerador para acabar con las instituciones autoritarias como en el sistema judicial de Brasil este pues meten reversa ¿no? y hacen juicios injustos destituyen a Dilma sin un argumento muy claro sin sin este pruebas y encarcelan a Lula sin pruebas este con acusaciones pues muy graves como esto de de la corrupción pero este pues hay hay instituciones que no no permiten que continúe el el este el cambio ¿no? bueno entonces estábamos con Brasil ¿no? o sea pone como ejemplo Brasil como un país que tiene las posibilidades de romper con esa inercia de pobreza crisis corrupción etcétera destrucción negativa digamos y como a partir de una revolución social que es la que llevó a Lula y el partido el trabajo al poder este se instala la democracia y se se crean instituciones que facilitan la organización de la economía popular economía social etcétera ¿no? pero bueno pues diez años después de de la publicación de este libro y viendo cómo está Brasil ahora con Temer y Bolsonaro que son los gobiernos que sucedieron a a Dilma y a Lula pues tenemos una economía que se está deteriorando entonces creo que se confirma el planteamiento de los autores o sea es posible que una sociedad rompa con las inercias políticas y que mantienen su economía en el deterioro si instituyen sistemas de participación de organización de la economía de acceso a la riqueza de distribución del poder de distribución de de la riqueza de acotamiento de los gobernantes y sin embargo también se confirma el argumento de que si no se cuida ese país floreciente puede venir una contrarrevolución que eche marcha para atrás otro ejemplo que nos pone es el de la revolución francesa otra revolución que cualquier historiador pues la tiene que comprender y cualquier investigador social pues la tiene que conocer aunque sea superficialmente ¿no? en el caso de la la revolución francesa donde pues bueno acabaron con el absolutismo a partir de la guillotina o sea al rey le cortaron la cabeza ¿no? y este no se permitió que surgiera otro régimen absolutista se avanzó estableciendo un parlamento e instaurando una república y los derechos que son son la base del actual sistema de derechos civiles y políticos que tenemos en las naciones unidas o sea ahí no es cualquier cosa de lo que estoy diciendo o sea de la carta de derechos del hombre la humanidad entiéndase la carta de derechos del hombre de de este de la revolución francesa a la carta de la sociedad de naciones y posteriormente la el acta de naciones unidas pues hay una continuidad en los derechos que se están nombrando y una profundización en en estos derechos ¿no? libertad fraternidad igualité libertad fraternidad igualdad democracia son los valores que caracterizaron a la revolución francesa y que sustituyeron al absolutismo de los Luis 15 Luis 16 etcétera ¿no? incluso nos habla de que después hubo un Luis 17 ¿no? o sea qué curioso o sea como que sí se intentó restaurar el absolutismo con un tal Luis 17 pero no no prosperó ¿no? o sea Francia fue contundente incluso fíjense yo la verdad no lo había identificado este asunto de Napoleón ¿por qué? pues bueno la lectura que tenemos de Napoleón pues es que fue era un tirano ¿no? que era un emperador o sea que trató de expandir el gobierno francés o el imperio francés a las sociedades europeas ¿no? este incluso invadió Egipto y pues bueno sabemos que después hubo un Napoleón tercero que que trató de de tomar el control del imperio español y por eso surgió la las revoluciones de independencia en América Hispanoamérica ¿no? entonces en el caso de Napoleón como lo abordan es que pues en realidad Napoleón si bien era absolutista este hay algo muy interesante que habría que revisarse que seguramente los abogados doctos en historia del derecho lo conocen bien y los historiadores que bueno yo soy historiador soy más sociólogo o antropólogo pero bueno hay un una aportación de Napoleón que es el código napoleónico entonces nos habla que incluso algunos este regímenes de derechos civiles y políticos retoman parte del código napoleónico porque se reconocían algunos derechos como el derecho al agua o otros más ¿no? entonces bueno lo que quiero retomar con esto de Napoleón es que después de una revolución observan los autores hay dos vías ¿no? claro hay miles pero se pueden resumir en dos grandes vías una instaurar un régimen que le da continuidad a las instituciones absolutistas extractivistas colonialistas del pasado con una nueva élite con un nuevo discurso lo que sea pero se instaura un régimen que destruye la sociedad peor que como estaba antes de la revolución ¿no? o este hay una un cambio real que se cambian las instituciones y se instauran una serie de derechos que le dejan muy claro a la población cómo puede salir de la pobreza o sea cómo el trabajo se puede convertir en inversión en organización en economía colectiva etcétera ¿no? y es a partir de las innovaciones tecnológicas de las innovaciones económicas y de las innovaciones políticas en las instituciones y que tercer argumento aún cuando se instaure un régimen como más democrático más institucional etcétera este puede surgir un una contrarrevolución y un régimen que dé marcha atrás como decía hace rato el caso muy claro de Bolsonaro y Temer ¿no? que en lugar de profundizar los cambios en Brasil y hacer que ese país se fortalezca y crezca como un gigante que es echan para atrás todos estos cambios y pues bueno pues ya sabemos qué tipo de de país tienen en Brasil ahora ¿no? o sea un país con una desgracia por la la pandemia por la crisis económica la crisis social se están perdiendo instituciones y programas académicos programas de empoderamiento de las mujeres este de derechos de los pueblos indígenas este en fin llevando este argumento un poquito más lejos podemos revisar el caso de Estados Unidos ¿no? más allá de esto que les hablaba de las trece colonias hay otro episodio otro capítulo mejor dicho en el que nos hablan de la guerra civil de Estados Unidos entre el norte y el sur y como pues el norte de algún modo traían una bandera de acabar con la esclavitud y el gobierno en ese entonces de Abraham Lincoln que por cierto era republicano pero bueno no es muy irrelevante en realidad este pero el gobierno favorece el fin de la esclavitud incluso este pues forzan de algún modo al sur a que este se reconozca la libertad de los esclavos ¿no? por supuesto que pues es una larga historia en Estados Unidos que no no acabó tan rápido y sigue al presente con la lucha de los derechos civiles de este los afroamericanos o afrodescendientes en Estados Unidos ¿no? ¿por qué lo comento? porque nos dicen que pese a que Estados Unidos se mantuvo como un solo país o sea no se partió en dos porque había incluso en la guerra civil había posibilidades de que se se dividieran dos países el norte y el sur pero finalmente se llegó a una solución claro fue fatal para el presidente Lincoln porque lo asesinaron cobardemente este porque Lincoln pues definitivamente fue uno de los grandes presidentes de Estados Unidos y un ejemplo para el mundo ¿no? este o sea él pues le dio prioridad a que se establecieran los derechos civiles y se reconociera la libertad de pues de los esclavos en ese entonces ¿no? el fin de la esclavitud y sin embargo en gran parte de las sociedades del sur se mantuvo un régimen muy limitado para los derechos de los afroamericanos ¿no? hasta el siglo veinte ¿no? hasta hasta que pues surgió el movimiento de los derechos civiles y políticos encabezado por Martin Luther King en el que el el líder Martin Luther King pues este defendió los derechos de de la población afrodescendiente y prácticamente este los tribunales de Estados Unidos empezaron a reconocer el derecho de de los afrodescendientes mal llamados negros que es un concepto racista que se basa en el color de la piel sino más bien el origen ¿no? los afrodescendientes después de la de de la revolución civil de Martin Luther King pues tienen acceso a derechos tienen derecho a la educación por ejemplo no había derecho a la educación entonces este esta revolución surge precisamente porque los la población afrodescendiente reclama derecho a la a la educación universitaria y derecho a usar el transporte público este porque en ese entonces pues incluso se le cedía el asiento a un una persona de de color o afrodescendiente estaba obligada a cederle el asiento a una persona blanca ¿no? y entonces este esta revolución civil acabó de algún modo con ese régimen semi esclavista ¿no? pero como sabemos no no es del todo ¿no? porque todavía en la actualidad dos mil veintidós y el año pasado dos mil veintiuno dos mil veinte pues hay casos en los que los los ciudadanos estadounidenses más libres más independientes salen a defender el derecho de los negros ¿no? este movimiento de las vidas negras importan ¿no? contra la brutalidad policiaca de policías blancos contra ciudadanos afrodescendientes solo por el color pues hay un crimen de brutalidad policiaca ¿no? entonces no es del todo resuelto pero lo interesante es que el desenlace de esta situación en Estados Unidos es muy importante porque las instituciones logran frenar a estas pues mentes arcaicas racistas que pretenden instaurar regímenes del pasado como de desprecio a los ciudadanos solo por su color ¿no? es el caso de pues el juicio que hay actualmente en Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump porque Donald Trump pues es la cabeza visible de este movimiento racista y de supremacismo blanco que pretenden reinstaurar pues una sociedad de excepción incluso utilizan banderas de de los esclavistas de la guerra civil o discursos de de ese entonces ¿no? o sea es totalmente retrógrada cuando en Estados Unidos pues hay ya instituciones que están frenando el regreso del autoritarismo claro el desenlace no ha concluido y todo puede ocurrir o sea Donald Trump podría regresar al gobierno o otro otro este que intente meter reversa ¿no? entonces bueno la teoría que postulan estos autores porque después de unas cuatrocientas o quinientas páginas nos dicen que la revisión histórica de muchas sociedades en todos los continentes incluyendo este Australia incluyendo este Indonesia etcétera en en todo el mundo realizan el desenlace histórico de del establecimiento del autoritarismo y de las revoluciones de los cambios en prácticamente todos los países del mundo los más reconocidos algunos que casi no se conocen pero bueno después de toda esta revisión se cuestionan los autores y China ¿qué podemos decir de China? aguas es muy interesante porque se preguntan ¿será que China logrará emerger como una economía como hemos visto en los últimos 10, 20 años 30 años y este acabar con los lastres que les impiden ser una sociedad libre y vaticinan o se adelantan a decir que no ¿sí? o sea que China no logrará ser la gran economía que muchos nos esperamos que sea y que incluso reemplace a Estados Unidos como el centro de una economía mundial vaticinan que no ¿por qué? porque si bien China sirve como ejemplo para decirnos que es posible un cambio de un régimen absolutista a un crecimiento económico o sea es posible el crecimiento económico con base en un gobierno autoritario absolutista como el caso de China pero ese crecimiento dicen los autores es efímero es decir va a llegar un momento en que encuentre su límite y posiblemente en el caso de China sea este año dos mil veintidós en el que su crecimiento ha llegado a un límite estamos hablando de que ahorita en febrero del dos mil veintidós empiezan a hablar ya de inflación de desempleo etcétera ¿no? en China con todo y que el año pasado creció fue el único país que creció el año pasado y antepasado en la pandemia dos mil veinte dos mil veintiuno prácticamente el único país que creció fue China todos los demás tuvieron grandes problemas económicos y China como logró controlar a su población precisamente por ese régimen vertical y autoritario que tiene fue mucho más sencillo ordenarle a la población que se restringiera en sus casas y evitar los contagios del COVID y frenaron el COVID y mientras los otros países reaccionaron muy lentamente y titubearon en ¿cómo voy a detener mi economía? ¿cómo voy a obligar a la población a que se se restringen sus casas y eso va en contra de las libertades? ¿no? y en el caso de China como es un régimen autoritario o sea digo régimen autoritario porque no hay elecciones libres no hay partidos no hay periódicos no hay disidentes como si los hay en muchos otros países ¿no? este China controla el internet etcétera entonces el crecimiento que hemos visto de China en los últimos 20 años según esta teoría de por qué fracasan los países va a llegar a su límite y se va a estancar como está estancado ahora y no va a continuar como pasó en Brasil y en muchos otros países que revisan que hay un crecimiento con instituciones autoritarias pero es efímero ¿sí? entonces bueno es muy interesante todo esto en que podemos concluir pues que es posible una teoría que nos explique por qué fracasan los países por qué fracasan por la continuidad de las instituciones absolutistas la continuidad de políticas autoritarias de un colonialismo interno en el que el gobierno dificulta a su población el crecimiento o la resolución de problemas económicos este la existencia de políticas económicas extractivas es otro tema que habría que profundizar más pero se postula que la continuidad de políticas económicas extractivas de plus valor del de la mano de obra que instituciones que que ponen impuestos absurdos por ejemplo impuestos a la a la ahorro o impuestos a al a la inversión o o cosas así que bueno son necesarios esos impuestos también habría que revisar críticamente esta teoría porque tampoco puedes este dejar libremente el mercado o sea hemos visto que por ejemplo el neoliberalismo también está llegando a un fracaso este y pues en gran medida es porque no se le ha puesto freno en nada a las empresas entonces puede haber empresas mucho más poderosas que los estados y y bueno si no se se les obliga a estas empresas a respetar el régimen de derechos humanos puede ocurrir lo de el extractivismo minero de Canadá en América Latina que no lo mencionan aquí los autores pero lo podemos mencionar o sea Canadá es un país que obviamente facilita la inversión la innovación la la organización económica la libre competencia etcétera pero dentro de su país respetan los derechos humanos mucho mucho o sea no hay tantos homicidios es un gran país Canadá aparte que es hermoso su gobierno es un gran gobierno sin embargo este empresas mineras han encontrado en Canadá un régimen que les facilita que inviertan en América Latina y en otros lugares y instalen un extractivismo minero a una costa de los derechos ambientales de los derechos económicos incluso los derechos humanos de la población en América Latina entonces este fíjense ese ejemplo no o sea como un país que al interior de su de su país este se respetan los derechos humanos pero no tiene ningún problema en alojar empresas que han sido acusadas de violar derechos humanos por el extractivismo minero es decir el extractivismo si bien estos autores hablan de extractivismo de un modo muy amplio porque hablan de políticas extractivas de economías extractivas no sólo de la minería sino de la extracción de plusvalor a partir de impuestos a la población para mantener élites entonces esas también serían políticas extractivas pero un país que no tiene estas políticas a su interior del estado nación como Canadá y que es tolerante con el extractivismo de empresas que están alojadas en su territorio pero que lo aplican en otros países entonces bueno de cualquier modo es muy interesante leer este libro no sólo por cultura general de cómo ha sido la historia económica en gran parte del mundo sino de entender que efectivamente los países pueden fracasar y mantener su fracaso o sea su bajo crecimiento económico este si persiste el colonialismo interno entonces bueno pues ahí le dejo espero que les haya gustado y que revisen este libro está pues pues a la venta en las librerías este por qué fracasan los países de Ace Moglu y Robinson gracias y hasta luego rico o o tard o Gracias.